6 Hoy no quiero ir a trabajar Hasta el celular voy a apagar Pues el doctor me ha recomendado Que después de tanta llama me tengo que relajar Tengo que extender la invitación Debo de escoger la alineación Pura gente bien seleccionada Que sean puros camaradas Pa' que se arque el reventón Quiero que rompas ahora tu dieta Trepas a la camioneta que nos vamos a enfiestar Quiero que te amarres bien la tanga Y te pongas esa palda porque te voy a bailar Se prendió el cerro Vamos a tomarnos un quesoño de cerveza Pónteme bien chula que nos vamos a ir de fiesta Vamos a agarrar la party hasta que amanezca Se prendió el cerro Ruéguenle a mi Dios que no se me acabe la chamba Hoy traigo billetes y voy a jalar la banda Tú que enseñan mis cuistillos la primera tanda Se prendió el cerro Que nos vamos de paranda Y aquí estamos mis compas El domingo y toda la semana me la paso alegre Y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la no quiera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesura no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda DJ Sex Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recobiertos La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Praticando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe condición ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto no hay como pararle En la baraja Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Culiacán y la gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio y el medio Bairaguato Sinaloa viejo ¡Ay no más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios donde hay buena lana Los placeres La banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Y quién se anima? DJ Six Hay que darle gusto al gusto Mientras pueda Destapando botes Y también botellas Para andar contento No le busco Tanto no me importa Si es un antro En un yato La banqueta Las derrotas y caídas Me han marcado Pero cada vez Me levanto más bravo Aquí vengo Traigo lumbre Y no me dejo Los consejos de mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arremango Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten Ni me echen mentiras Seguido me empiezo Con lo que acelere Doy gracias a Dios Por tan lindos placeres No todo es el canal Por eso disfruto Pues de vez en cuando Hay que darse un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme Porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto Al gusto Pariente Porque vida Solo hay una Y así Te rogué Te lloré Me humillé Con tal de que tú no te afueras Pero a ti te va a llorarme Destrozado en mi tristeza ¿Y ahora qué Voy a hacer Pa' explicarle a este tonto corazón Que tu amor se ha terminado Y sin motivo tú me dejas Pistearé Pistearé Para engañar mi corazón Pistearé Hasta enloquecer Para ya no sentir dolor Y a ver si así Dejas de ser Lo primero que pienso Cuando me despierto Y a ver si así Te olvido De todos tus besos Y acepto Que ya se acabó Este cuento Pistearé Y a ver si así Puedo aparentar Que estoy bien Y decirte Que ya no te quiero A ver si así Anulo el recuerdo Y todo mi amor Se convierte en desprecio Pistearé Para olvidarme de tu ser Chiquitita Chiquitita Me despierto Me despierto Y a ver si así Me olvido De todos tus besos Y acepto Que ya se acabó Este cuento Pistearé Y a ver si así Puedo aparentar Que estoy bien Y decirte Que ya no te quiero A ver si así Anulo el recuerdo Y todo mi amor Que pase a la tienda Que pase a la tienda Y que llene la troca De pisto y cerveza Hay que ponerse bien pedos Hay que echar desmadre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Sin quedarse arriba Nomás un poquito Pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmadre Que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que no escuche el suspiro Ver caras felices De esta pena en seguida Y faltan el limón Una ronda pareja Pa' entrar en calor Saludita de la buena La fiesta empezó Apenas comienza Viene lo mejor Esto va para rato Hasta que salga el sol Y esta es tierra sagrada De masacancia No va viejo Me gusta tomarte la mano Entrando al cine Presumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella tu piel DJ Sex Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me de besos A vos ganas Que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos perder Dentro de su sostén No niego Me encanta pintar Sonrisas en tu rostro Son hermosas Las pardes De sushi O de tomar café Y ni yo me explico La cursilería Se me da también Pero en las barranas La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los pelos no tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y sé que decidir ¡Gracias!